Música Amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Nuevamente para presentarles el programa Mesa de Análisis de Educación. Soy Roberto Briones Jiménez y este programa se transmite desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil por el canal universitario. Hoy tenemos un tema a todas luces importante para el Ecuador, para nuestra matriz productiva, para el futuro de nuestra patria y es la formación tecnológica. Para eso tengo aquí a nuestro amigo el doctor Milton Maridueña, PhD, precisamente al momento ganador de concurso de méritos y dirigiendo el tecnológico Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Y también pues digamos orientando dos tecnológicos más que son importantísimos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de formación tecnológica, mi querido Milton. ¿Cómo usted ve el futuro de esta matriz productiva precisamente basados en la educación tecnológica? Una gran oportunidad, muchísimas gracias por el espacio. Una gran oportunidad para bachilleres que prácticamente elijan este tipo de formación reconocida como un sector y un actor más del sistema de educación superior del país. Una opción interesante, una opción que hay que revalorizarla, entendemos que tiene su significancia y por supuesto a corto plazo se insertaría y modificaría esa transformación de matriz productiva anhelada por nuestro territorio. Sí, ¿no? Bueno, usted tiene muchísimos estudiantes allí, ¿verdad? Chicos que aspiran a que pronto sean profesionales y el tecnológico Vicente Rocafuerte tiene una historia. Ya son como 12 años desde su creación y ahora le toca a usted el reto de dirigirlo, de liderarlo. Liderarlo debería ser la palabra correcta. Bueno, ¿cuántos chicos tiene usted ahí en este momento? En la actualidad, 1.800 estudiantes es la población estudiantil, una importante cuota de estudiantes que han elegido a la carrera de tecnología superior como su carrera de formación superior. Y eso hay que enfatizarlo porque ahora los tecnológicos son educación superior. Eso significa que ya no dependen del Ministerio de Educación como se creía, ¿verdad? Antes. Correcto. Tienen prácticamente su participación dentro del sistema de educación superior. Si bien es cierto, nacieron, su génesis fue en los colegios y estaba el Ministerio de Educación regentando y dándole su auspicio académico. Ahora definitivamente la Secretaría Nacional de Educación Superior de Ciencia y Tecnología es quien da la gobernanza de este proceso. Tanto es así que los institutos técnicos superiores y tecnológicos forman parte del sistema de educación superior, están reglamentados por la Ley Orgánica de Educación Superior, al igual que en la universidad y escuela politécnica. Sí. En todo el país deben haber cientos de institutos tecnológicos, ¿verdad? Alrededor de 135. 135. Muchos de ellos se han fortalecido, como el suyo, que tienen cientos y miles de estudiantes. Eso habla de la necesidad de tener más de estos centros de educación superior. La esperanza futuro es que estos actores, estos estudiantes, puedan tener acceso a un nivel universitario también, ¿verdad? Así es. Dentro del régimen académico está la posibilidad de homologación de estudios, de que las universidades acojan a los estudiantes que se han formado en estos tecnológicos y a través de un proceso de análisis, de comparación de contenidos, de análisis, de estudio de los contenidos programáticos de las asignaturas, le den la posibilidad de convalidar materias y poderse insertar en la educación de tercer nivel, ¿no? Esta educación le da salida al estudiante para poder optar por alguna maestría a nivel de posgrado o, en su defecto, un doctorado. Es una de las opciones interesantes. Lo consideran como una ventaja los estudiantes que han optado por esta formación, puesto que la asimilan como una doble titulación. En tres años, en seis semestres, ellos tienen su tecnología, se pueden insertar rápidamente en el mercado laboral, en la matriz productiva, específicamente en la parte industrial, empresarial, y alrededor de dos años, dos años y medio más, podrían tener un título terminal de ingeniería o licenciatura que corresponde al tercer nivel y que le da salida en caso de elegirlo así el estudiante para un posgrado, tipo maestría o, en su defecto, un doctorado. Bueno, el gobierno actual, con el licenciado Lenín Moreno a la cabeza, ya ha dado su opinión acerca del fortalecimiento de estos institutos. Por lo tanto, en vida cuenta de que el presidente ha cumplido gran parte de sus ofertas de campaña y estamos seguros que va también a potenciar a estos centros. Además, porque es una necesidad como aporte a la matriz productiva, al crecimiento del Ecuador, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas que ustedes tienen? Me decía, me hablaba de algunas áreas. Sí, la oferta académica del tecnológico Vicente Rocarfuerte es variada. Se tipifica en siete carreras, de las cuales cinco son carreras tradicionales. Me refiero a la tecnología en comercio exterior, tecnología en banca y finanzas, cuyo rediseño es hacia una tecnología superior en contabilidad, tecnología en informática, inmención, ensamblaje y mantenimiento de equipos de cómputo, tecnología en informática, con la especialización en instalación y mantenimiento de redes de computadores, es decir, de networking. Y la quinta carrera tradicional es la carrera de hotelería y turismo. Por cierto, es una de las más demandadas en los actuales momentos, específicamente en la jornada nocturna. Y otras dos carreras denominadas emblemáticas, me refiero a la carrera de desarrollo integral infantil, que tiene una vinculación directa con el proyecto impulsado en los IBEBs, que son los centros integrales infantiles del Buen Vivir. Es decir, hay una relación y un vínculo directo con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y la segunda carrera emblemática es la carrera de técnicos superiores en atención primaria en salud, vinculado con el Ministerio de Salud Pública. Supongo que ustedes tienen también muchos estudiantes, por la gran facilidad que hay. Ahora el tema del turismo es prioridad, ¿verdad? Por ejemplo, personas que comenzaron con un restaurante pequeño y ahora tienen un gran restaurante. Esa gente necesita capacitarse. Acuden a ustedes. Correcto, correcto. Bueno, es evidente nosotros tener en nuestros primeros semestres personas que han decidido por esta formación, que ya tienen un negocio propio, que ya han estado vinculados con el emprendimiento, con una microempresa, con un restaurante, con un hotel, y que definitiva esa actividad que por largo tiempo la llevaron, basado en la empiria, buscan la profesionalización en las aulas de clase de nuestros tecnológicos. Siempre estamos nosotros pendientes de buscar espacios, de buscar nichos en donde nuestros estudiantes puedan realizar prácticas profesionales, proyectos de vinculación. Tenemos la apertura de las coordinaciones zonales del Ministerio de Turismo, la propia ciudad, el propio municipio de Guayaquil. Y la prefectura abre las puertas en sus dependencias de turismo para que nuestros estudiantes hagan prácticas preprofesionales. Qué bueno, qué bueno, Milton. Me parece excelente. Vamos a un corte, porque en televisión se sabe el tiempo mejor. Vamos a un corte, amigos y amigas, y regresamos con más de este interesante tema sobre educación tecnológica, formación tecnológica, con el PH de Milton Maridueña. Vamos a un corte, amigos y amigas, y regresamos con más de este tema. Amigos y amigas en todo el país, continuamos con nuestro programa Mesa de Análisis de Educación, precisamente abordando los temas que a usted le interesa conocer. Estamos en todas partes del país. Llegamos hasta las Islas Galápagos, digo llegamos hasta las Islas Galápagos, precisamente porque están fuera del continente, pero son nuestras, nuestras hermosas Islas Galápagos. Y a todo el país, incluyendo a la capital de la República, donde entramos por nuestras filiales. El tema que abordamos hoy es un tema apasionante, precisamente a vida cuenta del crecimiento que nuestro país debe experimentar por esfuerzo de sus hijos. El personal capacitado existe. El doctor Milton Maridueña, precisamente es un ejemplo de eso. Profesionales ecuatorianos que han salido del país a prepararse, y usted es un ejemplo. Hizo su PHD en educación en Cuba, y luego también ya terminó su PHD en ciencias informáticas. Estamos hablando de una alta preparación científica, y eso ha sido también gracias a que los ecuatorianos ecuatorianos han podido en estos últimos años salir del país, y eso hay que reconocer. Por supuesto. Ahora usted está manejando una organización realmente buena, como es el tecnológico Vicente Rocafuerte, y que va a crecer más, estoy seguro. La investigación científica. Usted mencionó mucho, usted es un investigador científico, y de hecho mencionó que era necesario también incluirlo. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero me interesa concluir la idea que tuvimos en el segmento pasado, es el tema de la vinculación entre sus profesionales tecnólogos y la empresa privada o pública. ¿Cómo se va a dar ese necesario match? Sí, en definitiva nosotros respondemos a una demanda social en cuanto a la profesionalización de carreras técnicas superiores y tecnológicas, así es la génesis de las carreras que nosotros ofertamos. Y es importante entonces de que la empresa, de que el sector público o privado, desde que la industria haga un análisis en función de las competencias y niveles de profesionalización que requieren sus empleados, de tal manera que exista un espacio de cabida para nuestros profesionales que formamos, nuestros tecnólogos. En la actualidad entendemos que en el mercado ecuatoriano se está privilegiando más al universitario, más al politécnico, y no se está tomando en consideración al técnico superior y al tecnólogo que perfectamente puede insertarse en labores prácticas, en labores operativas, que lo necesita todo sector empresarial, industrial. Entendemos de que los profesionales de tercer nivel formados en universidades y escuelas politécnicas están prácticamente dando una cobertura integral a aquel espectro de opciones de trabajo que nuestros tecnólogos, nuestros técnicos superiores, de forma perfecta, y se pueden sintonizar a ese espacio. Eso es importante entonces establecer mesas de trabajo, de análisis, donde intervenga la empresa, la industria, los tecnológicos, los institutos, la CENESID, y un poco busque esa triangulación, esa sintonía, esa armonía de que nuestra demanda es satisfecha con nuestros profesionales de una manera bidireccional, que podamos nosotros satisfacer ese espacio laboral que requiere la empresa a través de nuestros profesionales. Nuestros procesos, por supuesto, deberían estar cargados de excelencia, de calidad, nuestros procesos deben tener el mejor rigor académico, científico, y entonces, en definitiva, nosotros poder dar respuesta a ese espacio que la industria lo exija. Por ahora, los tecnológicos, como el suyo, como el tecnológico Vicente Rocafuerte, que es de todos los ecuatorianos, usted lo lidera, están funcionando las instalaciones del remozado Colegio Vicente Rocafuerte. En algún momento estos espacios tendrán que ser de ustedes propios, en algún momento otros espacios, porque los chicos necesitan espacios. Pero, sin embargo, veo que están bastante bien ubicados, porque se han mejorado las instalaciones y entonces cuentan con laboratorios. Con el tema de la investigación, ¿cómo usted ve ese tema, Milton? A efectos de formar un tecnólogo capaz de insertarse en la empresa. ¿La investigación es importante? Es muy importante. Es considerado como un proceso sustantivo en la educación superior, al igual que la academia, la formación profesional, y la extensión, vinculación o gestión social del conocimiento. Tres procesos sustantivos. La investigación prácticamente debería ser el eje transversal que articule la formación académica, que permita refrescar conocimientos, generar conocimientos nuevos. Y, por supuesto, en la vinculación, el espacio para que ese conocimiento investigado, generado, se lo pueda aplicar en función de dar una respuesta a un problema social. Es importante, determinando de que la formación tecnológica es una formación de educación superior profesionalizante, es importante destacar a la investigación. No puede quedar aislada. Debe estar vinculada a ese proceso de formación. Decir que solo entonces las instituciones de educación superior en donde se forman en un tercer nivel de educación es para ellos la investigación, yo creo que eso es una falacia. Es importante también en la formación tecnológica, donde se generan conocimientos técnicos, conocimientos tecnológicos vinculados con la práctica, es importante establecer y fomentar la ejecución de proyectos de investigación. Por supuesto, a cierto nivel, al cierto alcance, a la dimensión que da la formación tecnológica, en temas operativos, en temas relacionados con el mejoramiento de procedimientos, de protocolos, de manejo de máquinas, de equipamientos, de instalaciones, hacia allí podemos establecer investigaciones experimentales, investigaciones donde tengan realmente el modelo de investigación acción, donde podamos intervenir en la práctica y poder levantar proyectos y generar justamente oportunidades de innovación y emprendimiento. Correcto. Justamente allí en ese sector estaría dado el hecho de que la investigación debe estar inserta en el proceso de formación de tecnólogos. Podemos hacerlo en definitiva, se requiere formación de docentes, se requiere de que se impulse y se fomente a la investigación estudiantil. La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología organiza concursos y eventos de reconocimiento a esta labor a través del concurso de galardones, del concurso Matilde Hidalgo, en donde ya está tomando en consideración de forma protagónica los institutos también. Precisamente nuestro instituto y otros institutos más están formando parte de la postulación en este concurso, donde la investigación se pone de manifiesto. Nuestros estudiantes están capacitados con asignaturas de metodología de la investigación dentro de su currículum. Profesores que si bien es cierto a nivel de tecnológicos no tienen un doctorado, en su gran mayoría, pero muchos de ellos también ya están estudiando, están en ese proceso. Correcto. Entonces, esa experiencia, esa formación doctoral, esa formación de cuarto nivel, lo extrapolan a las aulas de clase, la comparten con los estudiantes tecnólogos, técnicos superiores, y aumentan entonces el nivel de investigación en sus proyectos. Para terminar la carrera, son tres años, ¿verdad? Sí, seis semestres. Seis semestres, tres años. Para culminar la carrera, ¿ellos tienen que presentar algún tipo de proyecto de investigación? Un proyecto de investigación, un proyecto de fin de carrera, donde prácticamente el componente de investigación es importante. Yo en mi gestión estoy impulsando a que de ese proyecto de titulación, que tenga el componente de investigación, deba ser publicado. Es decir, dé salida un artículo científico que pueda ser publicado en una revista. No puede perfectamente esa tesis quedar en un anaquel, en una percha. Debe divulgarse a la comunidad científica de lo que se puede hacer a nivel tecnológico, de lo que se puede innovar tecnológicamente algún proceso. Y se puede hacer muchísimo. Y se pueden generar prototipos, se puede generar realmente, impulsar a la invención industrial, ¿no? Nuevos artefactos, nuevos prototipos que mejoren la vida de los ecuatorianos. A mí no me cae de duda, Milton, de que eso puede ser un factor de generación, de investigación enorme. Los chicos pueden, los chicos ecuatorianos. Así es, así es. Y ahí hay que ver también la capacitación de la que hablaban los profesores. ¿Qué tanto se preocupa el Cenecit por la capacitación? ¿Están dando capacitación a los maestros tecnológicos? Precisamente está impulsando a la generación de redes. Redes de conocimiento, redes temáticas, redes de investigación, donde prácticamente nuestra planta docente está incursionando en estas redes y participando en forma colectiva con otros institutos, con universidades, en donde prácticamente ya este proceso está un poco más maduro. Estos profesores han sido fruto de una selección, de un concurso, ¿verdad? Correcto, correcto. Responde definitivamente a un perfil que está a tono a la oferta académica en cada uno. Definitivamente hay que aplaudir este tipo de... Son cambios de lo que hemos vivido hace unos años. Ahora ha habido cambios, definitivamente. Por supuesto, por supuesto. Vamos a un corte para seguir con Milton Maridueña, que realmente es un tema importantísimo. Usted, papá, usted, mamá, que está pensando que va a estudiar su hijo, pues aquí hay una oportunidad enorme en los tecnológicos. Ya regresamos con más en su programa, ¿Mesas de análisis a duración? Byrna, ¿Has de análisis a duración? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una oportunidad enorme para nuestros hijos e hijas en la formación tecnológica, por eso tenemos aquí de invitado al PHD Milton Maridueña, que es el rector del tecnológico Vicente Rocafuerte de Guayaquil, el más grande tecnológico público que hay en Guayaquil. Por lo tanto, queremos preguntarle, ¿cómo se va a dar este tema? ¿Cómo se está dando el tema de la postulación? Precisamente culminó la fase de postulación, ahora estamos justamente en la fase de asignación de cupos. Entendemos que es un sistema informático que lo ejecuta la CENESIT en función de las postulaciones realizadas por los estudiantes una vez conocidos los puntajes del examen CERBACHILLER. El procedimiento es similar por el estudiante en cuanto a una universidad de escuela politécnica. En el caso de los institutos públicos, debería acceder a la página www.institutospublicos.es. Y allí tiene prácticamente la opción de elegir cinco opciones, de postular en cinco carreras. Ya esa fase culminó hasta el día viernes pasado, ahora estamos justamente en la corrida del algoritmo de asignación automática de cupos. Importante aclarar, la CENESIT no elige la carrera del estudiante, es el estudiante quien postula. Este barrido automático lo hace un sistema informático, un algoritmo, en función de las postulaciones de los estudiantes. Existen tres criterios importantes que se toman en cuenta en la ejecución de este proceso. Lo concerniente a mérito territorial, lo concerniente a política de cuotas y lo concerniente a población general. Me refiero justamente a tres criterios de prioridad en donde se establece el proceso de asignación. Lo concerniente a mérito territorial tiene que ver con los estudiantes, los mejores estudiantes de los colegios, abanderados y escoltas. El criterio concerniente a política de cuotas justamente a tomar en consideración las condiciones socioeconómicas de donde provienen los estudiantes. Un poco priorizando a aquellos que tienen vulnerabilidad, quienes están en extrema pobreza. Y finalmente la cuota más importante en cuanto al porcentaje, lo que es población general. En función de estos criterios y considerando por sobre todas las cosas la calificación del CEL BACHILLER, porque definitivamente aquí son opcionados los estudiantes que tienen una mejor calificación, es decir, la meritocracia juega un papel importante en este proceso. Existe entonces un primer barrido de asignación de cupos, precisamente estamos en esta semana de la asignación de cupos. Toma en consideración los tres estatus mencionados y también las mejores calificaciones en conjunción a que el estudiante haya elegido como primera opción el instituto. Una vez que se agotan estas posibilidades existe un segundo barrido, que sería la siguiente semana, donde allí nuevamente se corre y se reasignan cupos porque muchos estudiantes aceptan y otros rechazan cupos, se liberan cupos y dan una mejor posibilidad a que existe entonces una nueva ejecución del algoritmo, que sería la siguiente semana. No queda allí el proceso. Ahora existe una siguiente etapa de postulación, una nueva oportunidad de postulación, una repostulación que sería la siguiente semana, todo esto hasta el 2 de septiembre y nuevamente dos corridas más de asignación de cupos. Es decir, existe un abanico de posibilidades, de alternativas para que el estudiante pueda definitivamente pertenecer al sistema de educación superior, optar por una formación de educación superior. En este caso los tecnológicos tienen ahora una nueva opción y estamos nosotros quienes dirigimos, quienes hacemos liderazgo en los institutos, promocionando, divulgando esta oportunidad que la consideramos importante para nuestro país. ¿Los estudiantes que ingresan al tecnológico Vicente Rocafuerte, provienen en su mayoría del colegio Vicente Rocafuerte? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Provienen, hemos hecho nosotros un análisis estadístico y provienen de forma heterogénea y diversa de colegios nacionales, colegios particulares. Sí tenemos en consideración también estudiantes que hace mucho tiempo se han graduado como bachilleres. Es decir, aquellos que están ya insertos en el mercado laboral y regresan al tecnológico, van al tecnológico eligiendo como una opción de profesionalización de esos conocimientos, que lo han llevado de forma empírica, a través de la experiencia y de su trayectoria laboral. Vienen entonces al aula de clase, al laboratorio, un poco a profesionalizar esos procesos y a establecer realmente la consecución de un diploma, de un cartón avalado por la CEMES. ¿Debería hacerse seguimiento a los egresados como para saber qué tal les fue? Es importante. El proceso de seguimiento egresado, seguimiento a graduados, es un proceso vital para el proceso integral de formación por educación superior, puesto que permite conocer, ¿verdad?, si nuestros contenidos programáticos, nuestras carreras, nuestros perfiles de egreso se sintonizan con el mercado laboral, si realmente dan respuesta a esa exigencia que la industria y la empresa plantea. Además, que nos permite inclusive actualizar los pensum curriculares de nuestras carreras, poder determinar nuevas asignaturas que vayan a tono a las exigencias del cambio de la matriz productiva, de los procesos de globalización, de cómo va marchando vertiginosamente la tecnología, y es importante entonces tomar en consideración esa fuente de información primaria para reajustar y calibrar nuestra oferta académica. Milton, yo quiero agradecerle muchísimo, porque realmente nos ha dado información valiosísima, sobre todo para miles de jóvenes que creen que esto es la universidad cuando tenemos estupendos institutos superiores, que también es educación superior y que tiene también una vertiente tecnológica enorme. Yo le agradezco mucho, esta es su casa, a sus órdenes, y también me interesa mucho conocer de estos institutos que son nuestros, son del Ecuador, y hay que apoyarlos. Lo felicito y que bendiciones para que su trabajo tenga frutos como hasta ahora excelentes. Gracias por venir, Milton. Muy amable, gracias. Amigos y amigas, hemos tenido hoy al doctor Milton Maridueña, que es PHD, rector del tecnológico Vicente Rocafuerte de Guayaquil, y con él hemos conversado in extenso, en lo que el tiempo lo permite, hablar sobre la formación tecnológica del joven ecuatoriano. Regresamos con más la próxima semana, no dejen de vernos, un abrazo enorme para todos desde el canal universitario. Muchas gracias. Gracias.